¡Hola! Ya estamos al aire, eso nos había pasado. Estábamos conversando entretenidos con nuestros invitados, estamos en vivo. Esa es señal de que estamos en vivo. Bueno, ya como nos vieron, vamos a presentar inmediatamente a nuestros invitados porque nos vienen a acompañar de esa moza como una deco que cura. Está junto a nosotros el jefe de IRECO, Víctor Seguiel, y también el encargado de deportes, Miguel Torres. Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias por invitar. Segunda vez, Marquito. Promocionando estos importantes eventos deportivos que nos vienen a comunicar hoy día. Claro, venimos de nuevo, ¿cierto?, para volver a invitar a la gente a participar, a las personas que les gusta el deporte, sobre todo la mountain bike, el desafío. El desafío con que cura. Con que cura, exacto. Se nos viene bueno. Creo que las expectativas son altas y queremos dejar este año bien puesto. Bien puesto el nombre de Cosque Cura. Exacto. ¿Cómo les fue en el anterior, cuando vinieron a la promoción anterior? ¿Cómo fue la convocatoria al público? ¿Cómo se vio eso? Bastante buena, creo que fue un buen plus, porque de hecho hubo más competidores, se inscribieron más. Y de hecho, por lo mismo ahora, vamos a hacer, aparte de la mountain bike, vamos a una corrida familiar. Porque mucha gente nos llamó también que necesitaba algo más familiar. ¿Va a ver algo más familiar? Más familiar también. Víctor, pues bienvenido. Tu primera vez aquí en Cofibri, ¿cierto? En nuestro programa. Sí, la primera vez que estoy acá en el canal. ¿La Municipalidad de qué manera? ¿Cómo se ha tomado este desafío para el apoyo, principalmente a lo que es el deporte? Bueno, lo que en el municipio puede hablar a los muchachos, principalmente, bueno, se acercó Ignacio y Miguel, como nuestro encargado de deporte, a nosotros, a pedirnos colaboración. Entonces, la Municipalidad Puerta Abierta para estas actividades, sobre todo lo que es el deporte. Entonces, el apoyo que nosotros podemos dar es facilitar vehículos para marcar rutas y apoyarlos con algún incentivo, un premio para los participantes. Eso es importante también porque la gente ahí participe, ¿cierto? Motivado ahí por un logro, un premio de algo, ¿cierto? Exacto. Cuéntanos un poco acerca de cuál va a ser este circuito. Bueno, tenemos tres circuitos. Tenemos, ¿cierto? La corrida familiar que va a ser de diez kilómetros, cinco de ruta y de ahí nos desvolvemos por la playa. ¿Y en qué sector va a comenzar esto, más o menos? Lo vamos a hacer en Costanera. En Costanera, ya. Claro, en el sector Costanera. Vamos a empezar todo ahí. Tenemos el, que se hizo hace muy poco también, el... ¿Qué es lo que hicimos en la Costanera? El... El anfiteatro. El anfiteatro. Claro, es un anfiteatro muy lindo. Entonces lo vamos a aprovechar. Vamos a hacer todo ahí. Va a haber zumba también esos días. Eh... ¿Y esto es la corrida primera vez? ¿Es eso, no? La corrida es la segunda vez. En la segunda vez. La primera vez tuvimos unos pequeños problemitas por ahí con la ruta, más que nada. Pero ha salido bastante... Se desvió a veces la ruta a los circuitos. Nos faltan los malandrines que se hacen de las tuyas. Se los desviaron unos poquitos, pero unos poquitos. Jajajaja. Bueno, pero esta vez están todas las medias, ¿no? Claro. Este año queremos que todo salga fantástico. Vas a estar las mejores familias. Lo que estábamos viendo, los juegos olímpicos, el fin de semana. En estos circuitos también nos faltaba el perro que se atravesaba, que paralizaba todas las... Bueno, nosotros igual como noviciados también y lo lanzamos así como a lo que saliera en realidad. Lo importante es que se atreven, que se hacen estas cosas y que están importantes también para la comunidad. Y lo bueno es que ustedes también invitan a otros participantes de otros sectores, no solamente se enfocan en lo que es la comuna. Claro, no es tan sectorial, sino que... Lo descentralizan un poco. Claro, la idea es que participen de todas las comunas. ¿Este evento cuándo va a servir? Nosotros tenemos el 4 de septiembre a partir de la... bueno, la primera... debería ser a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. Sí, sería como el inicio de todo este desafío. ¿La gente dónde se puede inscribir? ¿La gente quiere participar? ¿Tenemos alguna página web, algún fanspage, algún Facebook, algún... Claro, tenemos el Facebook de Deporte y también que se... conquecuradeporte.com Ese es el correo, ¿cierto? Ese es el correo. También tenemos la página de Ñule para ti, que también se pueden inscribir ahí. Y ahí están todos, me imagino, los requisitos. Claro, ahí están todos. Ahí tienen las bases, tienen... bueno, de hecho, están las rutas. Me imagino que hay que pagar una adhesión también para poder participar. Claro, también. El valor de la inscripción, está la ruta, está la... bueno, las bases, que son lo más importante. Y bueno, ahí tienen imágenes de la carrera del año pasado que... No podemos pasar ahí el link, pero vamos a ver si lo podemos descargar para que el equipo de producción lo pueda pasar a través de nuestro fanspage o a través de nuestro canal en YouTube también. Que también tenemos bastantes visitas ahí, así que vamos a tratar de hacer lo posible para subir ese link. ¿Cuáles son las medidas de... los insumos, los implementos que tiene que llevar la gente que quiere participar en esto? Claro, los cascos que es lo principal, ¿cierto? En el tema de mountain bike, porque igual los caminos son como bien complicados en parte, en realidad. Y bueno, a ellos les gusta eso en todo caso. A ellos les gusta, les gusta que la cuestión ahí, por ellos... Que no sea tan fácil la cosa tan plana, que tenga su dificultad. Claro, no, no. El tema hoyo y agua, tierra, es mejor para ahí todo. ¿Y en siquiera se pueden competir, en siquiera se pueden inscribir? Bueno, empezamos de los ocho, de nueve para arriba, porque tenemos la carrera familiar, que hay para los más pequeñitos, después ya vienen las otras edades, que pueden participar ya en mountain bike. Ahí están las categorías también en todo lo que es la página. Ahí están las categorías. Estamos viviendo un boom del deporte, ya comenzaron como bien les decía la semana pasada los Juegos Olímpicos. Fueron 42 representantes de acá, de nuestro país, ahí a tratar de conseguir algún logro, ¿cierto? Y hasta el momento el más significativo ha sido Ricardo Soto, lo estuvimos conversando con nuestro comentarista deportivo y quedó para los octavos de final, con tan solo 16 años, ha sido el mayor logro que hemos tenido. Hemos tenido en nuestra delegación, así que como siempre recalcar y motivar e incentivar principalmente a la gente que apoya este tipo de deportes que no son tan masivos como es el arco, ¿cierto? Y resulta que hay todo un cuento familiar que lamentablemente como lo hemos vivido nosotros estamos acostumbrados a exigir resultados. Pero no hacemos mucho como para poder hacer de que ellos se profesionalicen acá en nuestro país. Entonces las familias principalmente son los que tienen el mayor costo asociado, el cuanto económico y poder acompañarlos. Él está en este momento con sus padres allá en Río Janeiro y están ahí, por supuesto, todos muy felices. Ya pudimos ver en los matinales cuál ha sido su impresión, ¿cierto? De tener este hijo con tan solo 16 años y lograr este gran importante logro a nivel mundial. El menor desclasificó al ruso y al brasileño. Sí, no, estuvo muy bueno. Es que ahí se da cuenta uno cuando uno tiene que darse cuenta después, cuando ya las cosas pasan. Nunca se dan cuenta antes, nunca apoyan antes. Sino que después que ya las cosas pasan, ahí recién le fue bien. Pero claro, no sería la idea. En nuestra ciudad tenemos buenos exponentes de biciclubos y pequeños, muy chicos, que ya han tenido logros campeonatos a nivel nacional, campeona nacional. Él nos visitó hace un par de semanas acá y también a nivel sudamericano con 6 años, imagínate. Con 6 años. Y su padre también es competidor de clubes y él ha sido principalmente su entrenador. Entrenan acá en el sector de Quilamapo y todo un cuento organizado con respecto al tema. Pero también, pues lo mismo, falta de recursos, falta de apoyo, todo sale de la plata de sus padres y si no está el incentivo de ellos, hasta ahí llegamos. Entonces no nos acostumbremos o mal acostumbremos a exigir resultados cuando nosotros también no hacemos mucho para poder participar en esta preparación. Pero acá en Cosquecura tenemos entonces el desafío que vamos a hacer la convocatoria masiva, para que la gente pueda inscribirse, pueda participar y poder ser parte de este gran evento deportivo ahí el 3 de septiembre, como tú bien nos decías, ahí en Cosquecura. El 4 de septiembre, que hacía domingo. Día domingo. ¿Podemos adelantar premios o no? Todavía no nos vamos a aventurar mucho eso. Lo dejamos ahí en suspenso mejor todavía. ¿Vamos a estar en negociaciones ahí? ¿Pero negociaciones con la municipalidad o con los privados? Bueno, ya se hizo con el municipio. Ah, ya se negoció con el municipio. Ya se comprometió algo y ahora vamos por otra parte los muchachos. Sí, no, si tenemos premios para todas las categorías, yo creo que hay muchos. Igual hay esta vía sana que los va a apoyar bastante con el tema de las colaciones sanas para los niños, para los competidores. Eso te quería comentar, durante el circuito van a haber algunos puestos donde la gente pueda adquirir bebidas, aguas para hidratarse o para comer y la gente acompaña. Claro, va a haber de todo ese día. Va a haber de todo. Como le digo, vía sana va con todo. Senda Previene también va a estar ese día que es un programa de la municipalidad que van a estar apoyando. Subbatón también va a estar ahí ese día bailando, haciendo bailar a todos. Así que es una buena alternativa para pasar un día domingo entretenido, divertido de deporte. Sí, en Copecura está teniendo harta actividad, está bastante entretenido el sector costero aquí en nuestra región. Está el evento del Chancho también, la casula del Chancho, que mañana va a venir Erick Fernández a promocionar este evento ahí en Buchupureo, ¿cierto? Y tenemos otros lanzamientos también que vamos a ir adelantando durante el transcurso ahí de, no sabemos si del día o de la semana, pero hay harto movimiento, principalmente para este fin de semana. Recién estábamos con Carabineros de Chile y nos vino a dar unos datos de recomendación principalmente para los conductores, ¿cierto? Porque también se va a realizar este fin de semana el octavo encuentro costumbrista del mundo rural. Vino su alcalde de Portezuelo, René Chofe y Negra, a ir a conversar con nosotros y a invitar a toda la gente también. Bien, entonces también tenemos eventos en Copquecura, también hay otra feria costumbrista en la cordillera, en el sector de las Trancas. Entonces, descentralizamos bastante las fiestas este fin de semana largo, pero principalmente el llamado es a vivir estas fiestas con precaución, ¿cierto? Y con responsabilidad, que eso es lo principal. Si va a deber, entregar las llaves a una persona que esté en condiciones y que no haya debido derechamente para poder así resguardar no solo la integridad del grupo familiar de uno, sino que también frente a terceros, porque a veces terceros pagan las consecuencias de la responsabilidad. Exacto, a veces pagan todos por uno. Y a veces debería el amigo de repente también apoyarlo y decirle, usted está mal amigo, pasenle ya. Pasenle ya, es decir, lo ideal es que no estén todos mal, por lo menos uno sale. Estamos junto a la delegación aquí de Copquecura, ¿cierto? Promocionando este gran evento deportivo, desafío Copquecura, junto a Miguel Torres y también junto a Víctor Seguel. Vamos a ir a continuación a una pequeña pausa comercial, pero ya regresamos luego con más Coffee Break. Ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.